de nuestro país. Y ahora vamos a cambiar nuestro foco de atención a esta que es la otra gran y lamentable noticia, por supuesto, porque a doce ascendieron los fallecidos tras el mortal aluvión que arrasó con la Villa Santa Lucía, mientras hay 14 personas todavía desaparecidas. Hoy fue un día de búsqueda e intentos de rescate. Aún está en duda el futuro de este poblado, mientras surgen nuevos e impactantes registros que muestran la arrolladora fuerza del torrente de barro. Hay un aluvión, un aluvión, compadre. Baja, baje, 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 vaya, vaya, vaya. Listo, desolador, familias completas que murieron. La tragedia desoló la Villa Santa Lucía y la región de los lagos. Las imágenes impactan. ¡Ay, la Villa, la Villa! Baje, a cagar la Villa. ¡Graba, graba, mira, mira! ¡No se pierden a la Villa! ¡Tírate para allá, tírate para allá, para allá! A dos días de que el aluvión hiciera desaparecer la mitad del pueblo, la zona de la catástrofe fue completamente evacuada la noche del domingo debido a un fuerte estruendo. Muchos salieron solo con los puestos. Hay que sacar a la gente igual, porque hay un plazo de muero. ¡Muera la gente igual! Lo que estaba el pueblo, como que estábamos preparados, o sea, fue el grito y escapamos todo. Se terminó evacuar preventivamente la zona de Santa Lucía hacia la Junta y hacia Villa Vanguardia. Solo recién la mañana de este lunes se pudo acceder nuevamente a Villa Santa Lucía, pero sus habitantes en un principio habían sido solo autorizados a retirar sus pertenencias con los rumores de que nunca más podrían volver al pueblo en el que muchos han crecido. Mi casa, mi emprendimiento, se mató, se murió nuestro pueblo. Viste de los muertos, de tantos muertos, a las colegas que perdieron todo, toda su casa. Lamentablemente perdimos muchos amigos, vivimos ocho años nosotros acá, perdimos muchos, muchos amigos. Es muy triste. Mientras los esfuerzos por encontrar sobrevivientes no cesan, pese a tener el tiempo en contra, 12 muertos y 14 desaparecidos fue el último informe de la autoridad. Uno de ellos era Guillermo Cerda, de 18 años, que vacacionaba en el lugar. Él quería ir a sacar fotos. Iba con ese propósito de ir allá donde el papá a sacar fotos. Terrible, quedamos todos devastados, más encima saber que el día sábado no supimos nada de él y saber que él estaba como desaparecido. Que mi hijo llegue, viene viajando, dicen que viene en Osorno. Aquí lo estamos esperando. No vamos a cansar hasta que encontremos a nuestros familiares. Sí, mi hermano ayer encontraron hartas personas ahí. Durante la jornada también se han realizado innumerables rescates de animales que quedaron bajo el barro desde la zona cordillerana. Pero gracias a la ayuda de todos, pudimos sacarla. No podíamos dejar que mueran, estaban vivos. Tenían la pura cabeza afuera. Las horas pasan y el tiempo para encontrar sobrevivientes se acaba. Aún está en duda si Villa Santa Lucía será reconstruida o por el peligro que implica su emplazamiento se convertirá en un pueblo fantasma, lejos de la belleza que hace unos días sostentaba, esa misma que hoy acabó con todo.